Ojo, crack, que les voy a hablar sobre una duda muy importante que mucha gente está teniendo y es sobre las misiones. ¿Qué pasó con las misiones de hoy? ¿Por qué estamos a día martes y no salieron las misiones que deberían de haber salido del día, o bueno, mejor dicho, de la semana número 10? Y es que si bajamos por aquí, fíjense, semana 7, semana 8, semana 9, y luego cuando buscamos la semana 10 no está por ningún lado, sino que nos sale semana 11, ¿ok? Además de eso, tenemos por aquí abajo, fíjense, en las partes de las misiones del sindicato. Bueno, en mi caso no he completado ninguna en esta cuenta, entonces me salen las misiones, pero les va a salir como que tampoco hay misiones del sindicato, cuando realmente el día de hoy iban a salir las misiones de la semana 10 y también iban a salir las misiones de la semana de sindicato, la parte 4, si no mal recuerdo. Pero bueno, hoy vamos a tener nuevas misiones de ese tipo. Y a ver chicos, no nos compliquemos la vida, podemos ver este tuit de Fortnite que nos dice que sabemos que las misiones de la semana 10 de esta temporada de las misiones del sindicato no se muestran actualmente en el juego. Las misiones estarán disponibles tras el despliegue del parche 24.40. Y eso básicamente, se los explico muy rápido, es porque el día de hoy martes se iba a actualizar Fortnite, pero debido a algunos errores que no han querido revelar, pero bueno, algún problema tuvieron, que no pudieron sacar la actualización el día de hoy. Entonces la actualización se pospone para el día de mañana, ¿ok? Mañana miércoles. Recordemos que entre las novedades del día de hoy vamos a tener, por ejemplo, las clasificatorias, ¿ok? Que se van a activar, mañana a lo mejor hablaremos sobre eso. Y también íbamos a tener los archivos del juego, la skin de Miles Morales y otras cosas, ¿ok? Pero ya todo se pospone, desde hoy hasta mañana. Van a salir a partir de mañana, ¿ok? Y ya está, eso no tiene mucho problema, gente. Además, que sepan que mañana van a encontrar nuevas misiones de Star Wars, así que pásense por el canal por ahí. Mira, en 19 horas y 39 minutos van a estar disponibles. Por supuesto, las subiré por el canal para que las puedan completar sin mucho problema. Recuerden suscribirse, gente, y activar la camarita para estar siempre informados con todo lo que sale sobre Fortnite. Tienes de abajeros de Fortnite también, apoyen que abajo en la esquina, si quieres apoyar el canal. Es cuestión de colocar el código EIVAX, así como lo ves. EIVAX, luego le das en aceptar y listo. Nos vemos en la próxima.